De nuevo temprano y sin despertarla, con lo calentita que está allá en su cama, tengo que sacarla. La ropo en su manta, la meto en el coche, el paraguas en la mano, porque allí vieron lluvia, no sé a qué se mueve. Conduzco despacio, no cojo ni un bache, de pronto se desvela y empieza a preguntarme, mami, ¿dónde vamos? Vamos, ¿dónde siempre? Duérmete, mi niña, no hay que preocuparse. La cojo entre susurros, ea, la, ea, ea, mi princesa se duerme, a la nana, nanita, su bola calera. Al timbre nunca llamo, golpeo flojo en la puerta, que pasa buenos días, que ya me coge el toro, escucha y recuerda. Llevo ahí en la mochila suya, en la piretal, toca de la frente, porque ayer por la noche, hace no poquito tenía fiebre. Le he echado los cereales, cuidao no te dejo, más capricho a ninguno, con leche calentita le pones unos cuantos para el desayuno. ¡Cuá, cuando el muerce, que se ponga sin excusa con la tarea, el cuento que le he traído, que te lo lea, que juegue luego un rato por lo que quiera. Y a la tarde, se le pone una chuchería, igual que siempre, ahí tiene su cepillito y pacho de dientes. Un beso y compórtate en la escuela, vete tranquila, con quien mejor esa que con, que con su abuela.